Saludos a todos desde el Orange Pelodrome, recinto que hoy nos recibe con el mejor de los cielos para ver un partidazo. Es el partido de la fecha, seguro. Como siempre con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo desde esta cabina. La afición se prepara ya para un gran partido. El Olympique de Marsella contra el PSV Eindhoven. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que, cuidado con los contragolpes. Así es como juega el Marsella este día. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Se sabe que la Liga de Campeones de Europa es el torneo de mayor prestigio en el continente, Mario. El OML, Olympique Marsella, fue el primer francés en conseguir este título. Sí, señor. El Olympique es uno de los gigantes del fútbol francés. Conquistó la Copa en el año 93. El equipo de Bernard Tapie venía de una seguidilla de cuatro títulos de campeón de Francia. Lleva la pelota a Viver en zona de ataque. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Philippe Max. Max. Madhuege. Gutiérrez. Luke Dayong. Así que tiene ojo de águila a la refería Pitadorzai. ¡Gol! 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 Bueno, opción por arriba. ¡Gol! ¡Gol! Ahí se miren el ataque y pinta bien esta. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¡Gol! Dimitri Payet. Dimitri Payet. ¡Esto va a gol! Salvador ahí en ese cruce. ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! Y lo vio bien la refería. Se empieza a ilusionar la hinchada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pilete! good! terra señores, en la repetición de este penal, vemos que acá este ni siquiera pestañeó le pegó con alma y vida le pegó con toda la confianza del mundo y la clavó, allá arriba en el ángulo, imposible de parar entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Luke Dayong Chambiento, el arquero, lo dice así Salvador arquero Lluve, el córner al centro del área descolgando la pelota está el guardameta intercepta y corta el ataque nada sería mejor que un contraataque en esta situación Alexis ahí viene, lo hace nos estábamos emocionando con este contragol pero una jugada que prometía mucho Luke Dayong esta mano le están diciendo que no a la pelota nos estábamos ¡Gracias! 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 Levanta la pelota No, despeja bien, continúa el peligro Y acá termina el peligro Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el córner Tiro de esquina al centro del área Despeja bien la pelota Voy, le pega Sube una nueva atrapada más en las estadísticas Ahí va a meter el córner Se queda con el balón el arquero tras el córner Ahora la tiene el otro equipo Van al ataque con potencial atintos Pedazo de centro que mandó La bocha que cambia de dueño Se viene y está acompañado Qué manera de tocar la pelota, mamita Qué baile que están pegando Bueno, que va rozando el poste Casi hay gol Que no se le olvide la pelota más Alexis Dimitri Payet Le ha quedado Alexis Sánchez Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Max Ya se le fue ese balón Tendrá que hacerlo mejor Ahí les queda el número 5 Esto será lateral Payet Payet Guarda con este que viene el Marcillia Ahora Klaus Pégale Maestro, pégale Se viene ¡Gol! 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 Dos goles de diferencia Y con esto seguramente el control del partido en sus manos Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso No era fácil pegarle donde le pegó Eligió bien Sí ¿Sorprendió el arquero? También Y este fue el primer palo ¡Qué golazo! Y con esto la pizarra 2 a 0 Max Philippe Max Parece bueno lo que están creando con esta serie de pases Grom barrida ahora y saca de manos Salvador entrada para quedarse con ella Se puede venir la contra ¡Ojo! Marcillia que intenta ahora por la banda Esto termina en gol Mandó un misil Para reventar el arco Se olvidó de reventar la red Si le hubiera dado menos fuerza Y un poquito más de precisión Ahora estaría festejando Max Luke De Jong Philippe Max Gutiérrez ¡Y les pega! ¡Ahí está! ¡Gol! Un gol para que crezca la esperanza de remontada Señores vamos a ver la repetición de una serie de pases Que le armaron con toda la paciencia Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguí lo que buscaba ¡Gol! ¡Gol! Así están las cosas señoras y señores ¡Dos a uno! ¡Le sacan encima la pelota! ¡Quién va por ella! PSB que tiene lateral Gutiérrez Con la pelota Madueque Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol Es un recital Es un orquesta este equipo Salió y es córner ¡Córner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán ¡Para eso se pone guantes el porterito! Jordan Beretut Mateo Gendosi Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien sus jugadores Colacina Le llega la pelota a un compañero Pero está complicado ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita Que está la cena Lo que está moviendo es la película del hombre araña Es impresionante este arquero Se ve en el tiro de esquina corto Colacina Colacina Despija la pelota Y se jugará desde el córner Señor director Es tan amable de ponerme Por favor La reiteración del gol Se ve en el tiro de esquina Se ve en el tiro de esquina al área Este mal rechaza Que está complicando todo Ojo que aquí hay gol Le ha pegado bien El balón se fue por poco afuera El balón se fue por poco afuera El balón se fue por poco afuera Philip Max Luke Dayong Este es un ejercicio de perseverancia Para este equipo Buscan No están encontrando un espacio Tiro de esquina A ver si lo empatan Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Balón directo Al portero Sin problemas Ahora van a aprovechar Este tiro libre Es la gran pregunta Se viene atacando Y no está solo Se ha lucido Con esa intercepción Philip Max Max Bien abajo Ahora sacaron de manos Luke Dayong Esto ya huele a empate Lo hace gol 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 Empate ha llegado Lo que tanto han buscado Lo consiguieron al final Este partido Este igualado Esto señores No es casualidad Este equipo Lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto Que lindo gol 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 Y ha conseguido Empatar el partido Ley de la ventaja Ley de la ventaja De la referí Klaus Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Hay mucho dominio Hay mucho dominio de pelota Por ahora Cero peligro Y ahí está la ventaja Y ahí está la ventaja Nuevamente De ello Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar Tres dos por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Jimmy G ¡Cuánta técnica para mover el balón! Por favor Aunque no lo logran Ahí terminó el buen instinto No más Alexi Sánchez Veretú Se le abre el espacio Lo tiene Y hasta que la monta se va lejos Aleja la pelota de su portería ¿Cómo se va a acordar este equipo De la jugada anterior Que no pudieron marcar El segundo gol del partido Qué gran actuación del arquero Veamos si aprovecha Para recuperar Terreno Max ¡Gol! El premio por no rendirse Después de conceder Al empatado En cuestión de minutos Y la verdad que acá Habemos repetido Fernando Que a lo mejor El primer palo No estuvo bien cubierto Como nosotros pensábamos Pero Hay que darle mérito Al que partía también ¿No? Seis goles Por ahora Este partido Se ha vuelto loco Alexis El balón es para Claude Avanza hacia el arco rival Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Filipe Max Max El partido que se frena Y falta Del Olympic de Marseilla Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Marseilla que intenta ahora Por la banda Dimitri Payet Acá con esta banda Una tarde inspirada De fútbol Golazo Para todos los puntos Hat-trick Balón para el Museo de Casa Y como no lo van a sacar Como decimos en Argentina En andas A Cocochito El tercer gol Que marca en este partido Este jugador Es un fenómeno Esta película Es de terror Para los arqueros Dimitri Payet Max Gutiérrez Atento que parece buena Luke Dayong Era buena Fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Que poca posesión Para el Olympic de Marseilla Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y los momentos van ganando Se están aproximando El último tercio Acá es cuando Vuela la creatividad Y ahí está Ahí está ¡Gol! Y miramos nada más Ahí cerca De haber recibido El gol Vienen Y lo empatan otra vez Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro La verdad que acá le pega Tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces hay que usarla también Y ya hemos visto que era un golazo Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno Y un gol digno Del juego que hemos visto Por ahí se escapa Y puede ser Ahí está Y la dejo Que no cuantas determinaciones En la tajada Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Tiro de esquina De Payeta Al punto penal Que no la vaya a perder ahí Ojo Gutiérrez Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Si lo clavan Lo ganan Cuanta calidad Para sacar el balón Mateo Gendosi Vio la falta Pero siga Siga Dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad Al partido Disparo muy fuerte Que se va muy desviado Si yo creo que Le pegó demasiado fuerte Como para asegurar El gol Pero Fue todo al revés ¡Fue todo al revés! Lleva la pelota Viver En zona de ataque ¡Se viene! Por si dos No le hicieron Suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener Yo creo que el aquel Podría haber hecho Mucho más En esta jugada Estaba muy cerquita Del palo Donde estaba él La pelota Entra Pero bueno Vamos a darle Menito También Al jugador Sí Emocionante Todo lo que digan Pero las defensas Son un desastre 5-4 van Klaus Marsella Que intenta ahora Por la banda Pero no Perdieron la pelota Cierra bien el cintro Peralte Peralta Sí lo dice la referí Que nadie le vaya a reclamar Además Una oportunidad excelente Para empatar Poya tajada Sacado Un penal Que no era fácil Es increíble La motivación Que tienen estos jugadores Por el aliento Del público Al córnero Al área Bye bye A la posesión Buena pelota Hay posibilidad De algo Acá Ocasión del espote Brillante Lo que ha hecho Este jugador El peligro Se aleja Ya únicamente Tiene el portero Que vencer Gol El premio El premio Por no rendirse Después de conceder Al empatado En cuestión de minutos Bueno señores Bueno señores Ha sido una desgracia Que te faltara El partido Justo antes Que terminara El primer tiempo Pero Haces el fútbol Este resultado Debe ser una pesadilla Para cualquier técnico 5 a 5 5 a 5 Se han puesto Philip Bucks Se han ido volando 45 minutos Con el silbato final Descanso ¡Gracias! Y nos ponemos Las pilas Que arranca La segunda mitad De esto que sigue igualado Bien ahí Con personalidad Para proteger La pelota Atento que se viene Que ven Hace el arquero Y lo saca del peligro Esto es penal Esto es penal Y lo vio bien La referencia Es la oportunidad Para ponerse al frente Gol Convirtiendo el penal En festejo Señores En la repetición De este penal Vemos que acá Este ni siquiera Pestañeó Le pegó Con alma y vida Le pegó Con toda la confianza Del mundo Y la clavó Allá arriba En el ángulo Imposible de parar Piedad ya Por favor Paren 6-5 Está el marcador Y va moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Ahí va a tener El empate Gol Y no tardaron Nada en reaccionar Han logrado El empate Yo no sé Si este chico O este joven La quiso poner ahí Donde la puso Pero realmente El arquero Es muy difícil Que llegue Entró pegadito Al travesaño Muy 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 difícil Para el arquero Que les prohibieron Defender hoy Señores Es impresionante 6-6 Matueje Solo el arquero Impide el segundo Gol del partido Los nervios Lo traicionaron El córner Que llega al área Ha logrado Recuperarla Afuera ¡Gracias! Ahí la tiene Ha recuperado El balón Phillip Max Ya se nos queda El portero ¡Ahí está! ¡Qué partido Está jugando! ¡Dos goles ya! Y la verdad Que estas cosas En los partidos No las vemos Muy seguidas Fijate que La mala ubicación Del arquero Permite que el equipo Contrario Marque con toda La tranquilidad Del mundo Ha caído Una catarata De goles En este partido Colasina Colasina Dimitri Palle Colasina Pelota al centro Que termina Controlada Por el rival Andrés Ramal Andrés Ramal Max Max Esta la puede hacer De John Se viene ¡Oh! Increíble Llegó con los colas En un rabo El tercero Del partido Señores La repetición De este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada Estaba tan cerca Del arco Que esto Ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Amplio marcador En esto Que es un festival De goles Alexis A ver si no Terminan pagando caro Por esta falta Cometida El Olympique de Marseilla Regala tiro libre Gutiérrez Ahí pasa la pelota ¡Poste! Pero ahí está la pelota Gran tapada Se deja el peligro ¡Penal! ¡Penal! Enorme gigantesco El arquero ¡Qué bien que adivinó! Valcárdero al área Diez coworkers Cosa del pasado ¡Gran anticipo! ¡Y sigue con la pelota! ¡Un tapu en el fondo! Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca Era difícil de controlarla, se ha escapado Por ahí está buscando un hueco Dimitri Payet ¡Y está! ¡Muy bien! La defensa no sabía dónde estaba parada El ataque duró una barbaridad Pero ellos en ningún momento hicieron presión ¿Para qué? Para recuperar la pelota Así le fue Le convirtieron en el gol ¡Ha caído una catarata de goles en este partido! Licencia que te permite el resultado Tener la pelota en la mitad Andrés Ramaló Ya se le fue ese balón Tendrá que hacerlo mejor Payet Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra de fútbol Y le van a sacar provecho Pudo llegar el empate ¡No! ¡No! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando Mario ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí señor Sí señor Pero el arquero se metió Totalmente de acuerdo Es un pulpo este Las paras de todos lados Cae la pelota de Payet al área Ahora hay peligro Cómo falló ese rechazo El peligro hasta ahí llegó Sigue la jugada Hay ventaja Le queda todavía media hora El compromiso Hay peligro en el pase Rápido, flexible Firme en el fondo Preciso Con manos como tenaza Bien larga Se viene el tiro De esquina al área Balón que cae fácil A las manos del arquero Ahora la posesión Desde el Marsella Colacina Marsella Que intenta ahora Por la banda ¡Mira la golea! Tremenda atajada Pero da rebota Y sigue No hay forma Para detenerlo Tres goles Tiembla el rival Cuando este genio Toma la pelota Una lástima Fernando Porque la verdad Que el arquero Lo había hecho muy bien Y no tiene la culpa De nada Lo que pasa Es que la defensa Estaba dormida El rebote fue corto Y lo aprovechó El equipo rival A veces se da A veces no Amplio marcador En esto Que es un festival De goles Avanzan Y con buen movimiento Colectivo Atentos Interviene bien Ahí para cortar Sin inconveniente Para el arquero Klaus Alexis Sánchez Veretut Clara Intercepción Gutiérrez Se nota Que saben Lo que quieren hacer En la cancha No pagan Mamita Que golazo Que pedazo De gol No se si es Casualidad O que Pero es un golazo Espectacular Yo no sé Fernando Si este vio De donde venía La pelota Pero la volea Fue espectacular Y la clavo Allá Donde la doña Juega la ropa Ha caído Una catarata De goles En este partido Luke Dayong Puede ser gol Esta era una gran ocasión Para romper el arco Y ampliar la ventaja Si La presión Lo mejor que sienten Los jugadores En estos momentos Son grandes Pero Estaba muy fácil Se vendrán No uno Sino dos cambios En este momento Ambicioso El pase A ver Que resulta Siga adelante Que el camino Es suyo Papá Pero Ahí Terminó Todo Suárez Palo Que quede La mitad De la cancha Atento Que se ve El contraataque Ojo Que quizás Lo vaya a amonestar Así Tiene que trabajar Una referee Dejó seguir El juego Y cuando Este se detuvo Recordó Quien había cometido La falta Para sacar La tarjeta Muy buen rechazo Llevaba peligro El centro Luke Dayong Gutiérrez Aplauso Para esas manos Y ahí se viene El tiro de esquina La caldera Se va La pelota Por el fondo Nos vamos al córner Va la pelota Desde el córner A la olla Ha cazado Muy bien La pelota Fuera de juego Bastante claro Hasta obvio Te diría Tenemos cambio Ahora en el campo Se viene Y está acompañado Se antepone Muy bien En el juego Matueje Gutiérrez Yo creo que están A unos 4 o 5 toques Más de que esto Se convierte En una vergüenza Para el rival La tiene ahí Para darle Gol Está en su día Y cuando estás En tu día Estás en tu día Y hablando Estas jugadas Normalmente Tienen que terminar En goles La jugada Preciosa Y la definición Exquisita Amplio marcador En esto Que es un festival De goles Marsella Marsella Que intenta Ahora por la banda Flujito Es espectacular Es espectacular ¿Qué más se puede pedir De esto? ¿Qué más se puede pedir de esto? ¿Qué más se puede pedir de esto? Madueje Madueje Queso ¿Qué más se puede pedir de esto? ¿Qué más se puede pedir de esto? pero la volea fue espectacular y la clavó allá donde la doña juega la ropa ha caído una catarata de goles en este partido Suárez hay saque de manos balón interceptado han completado la jugada y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha se les nota tranquilo y la gente se empieza a desesperar no está contento ni mucho menos con su equipo Payet Payet Klaus mira que buen pase se metieron cerca que cerca es todo Marito de un golazo Matueche 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 se termina todo buen trabajo de recuperación y así de fácil se ha quedado con la pelota Gutiérrez la gran pregunta es a dónde iba el centro este chico es intratable no le sacan la pelota su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón Payet ahí se esfuerza ahí la tira y es clara maravillosa tapada logra reaccionar bien Matueche 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 con la pelota Matueche tiene la pelota que va el ataque Luke Dayong acá dando lecciones de quién manda no hay manera que le quiten la pelota Marsella que intenta ahora por la banda atento mal despeje continúa la jugada se anima pego en el travesaño despejando la bocha hay movimiento de pieza ya en el PSV Tiro de esquina justo al corazón del área atento sigue el peligro ahí termina la jugada parece se abre bien por el costado aparecen opciones hasta ahí llegó el peligro hay tiro de esquina córner al corazón del área acá acá no ha pasado nada ese pase bueno y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio esta la puede hacer De Jong ha estado maravillosa la respuesta del arquero inminente en el peligro espectacular en el peligro la la ¡Gracias! ¡Gracias! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese Volcán. No hay esfuerzo alguno después de ese Corner. Es bueno ese en paso, interceptado. ¡Gracias! 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 Se queda adentro la pelota Sostiene el avance Ahí transporta la pelota Y en terreno rival Ha levantado bien esta pelota Acá puede pasar algo Una pelota que lleva cero Peligro para el arco rival Qué bueno el pase peligro Esto es penal Esto es penal Y lo vio bien la referencia Le va a pegar Payet Enorme pero en serio lo ha tapado Le pegó muy mal pero viene el arquero Lo vio bien la h Spirit ¿Qué tal? No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo vio bien la verdad Lo vio bien la verdad Levanta la pelota Un despeje espantoso este Ojo que se anima Que bien que le pega Pero se va lejos Philip Bax Intercepta en el balón Ley de la ventaja de la referé Mira donde le queda la pelota Buena atajada Ahí lleva la chimbomba Y se va al ataque Una pelota llena de muy buenas intenciones Que termina en el artiro Suárez Tiene la pelota atadita a los pies Marsella que intenta ahora por la banda Gran intervención en la jugada Luc de Jong Otra vez la bocha cambia de dueño Mateo Gendosi Intenta no perder posesión en esa Maravillosa acción defensiva Pero cuánto riesgo asume Y por ahora sigue con la pelota Hay un remonte claro Payet Parece bueno ese pase Han logrado Han logrado Han logrado Maravillosa Pero perdieron la pelota Philip Bax Bax Les están pegando un pas Siluato final Y miren que hay que llegar a hacer partido En una cancha hostil En un ambiente Contra este equipo visitante Salió con todo hoy Bueno la verdad que el desempeño de este equipo Hoy ha sido espectacular No solamente que controlaron la pelota Sino que manejaron muy bien Sino que no se ha hecho Gracias por ver el video.